Buenos días. Bueno, este día es muy importante porque vamos a dar a conocer el proyecto de El Bosque y del Complejo Cultural Chapultepec. Como se sabe, se decidió que el espacio de Los Pinos pasara a formar parte del bosque de Chapultepec y se abriera al pueblo para convertir Los Pinos y todo el espacio del bosque en un centro para las artes y la cultura. Es decir, integrar todo ese espacio que ya tiene distintas funciones en lo artístico, en lo cultural, en la recreación desde hace mucho tiempo. Ahí está Antropología, el Castillo de Chapultepec, allí están Los Pinos. Y hay tres secciones del bosque de Chapultepec, ahora se va a agregar una más, van a ser cuatro secciones porque se va a agregar lo que pertenecía a la Secretaría de la Defensa, donde estaba la antigua fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa. Todo se integra y son alrededor de 800 hectáreas, va a ser el espacio artístico, cultural más grande y desde luego más importante del mundo. Para llevar a cabo este proyecto contamos con la participación de Gabriel Orozco, un artista plástico multidisciplinario de gran importancia en nuestro país y en el mundo, de relevancia por su arte, por su cultura. Él va a dirigir todo este proyecto, lo va a hacer sin cobrar nada, es una aportación. El proyecto lo va a coordinar la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustro, la secretaria de Cultura. Se está haciendo en coordinación también con el gobierno de la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum. Nos están ayudando el promotor cultural, también de manera voluntaria, sin cobrar, Isas Marric, y ayuda en el manejo administrativo, Homero Fernández, son los que nos están ayudando. Invitamos al general, secretario de la Defensa, porque hay muchas instalaciones en todo este espacio que históricamente pertenecen a la Secretaría de la Defensa. Además, de todo lo que va a significar el tener este complejo cultural, este gran parque importante para las artes, la cultura, que la gente va a poder entrar y estar ahí todo el día recreándose, admirando el arte, la cultura, nuestra historia. Va a poder caminar libremente, reflexionar, analizar, vivir lo que es el arte, la cultura, nuestra historia, nuestra extraordinaria historia, además de todo esto que va a ser un espacio libre, desde luego gratuito. Va a ser también un espacio seguro. En estas 800 hectáreas se va a poder caminar con absoluta libertad, con seguridad. Esta es otra de las razones por las que invitamos al general Luis Cresencio Sandoval, porque ellos se van a hacer cargo, la Guardia Nacional, de la seguridad en todo este perímetro del bosque. Y va a haber todas las modalidades de protección, va a haber policía montada y guardabosques y todo lo que se va a necesitar. Entonces, es un orgullo el poder presentar este proyecto, que sin duda va a ser el proyecto artístico-cultural más importante del mundo en cuanto a espacio y en cuanto a arte. Esto es un acompañamiento a lo que significa la transformación del país en cuanto al cambio de forma de gobernar, para que nuestro pueblo viva en condiciones de justicia, que tengamos una sociedad mejor, sin pobreza, sin marginación y con arte, con cultura, con alegría, con felicidad. Entonces, vamos a darle la palabra a Alejandra Fraustro, si les parece, luego a Gabriel Orozco, luego a Claudia. Terminamos esta presentación y luego abrimos como siempre para preguntas y respuestas. Gracias. Adelante, Alejandra. Gracias, presidente. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, señor presidente. Gracias por esta histórica encomienda para esta transformación del país. La cultura es uno de los ejes de transformación y este proyecto que tenemos oportunidad de presentar hoy tiene que ver con ello, tiene que ver con que la cultura es desde luego un derecho humano, pero es para todos, es para todas las personas que habitan y visitan este país. Uno de los objetivos es que la cultura se reconozca como lo es una de nuestras principales fuerzas. Una de nuestras principales fuerzas como país es la diversidad cultural que tenemos. Y en este gran proyecto no queremos dejar a nadie atrás, en el proyecto de cultura de la Cuarta Transformación nadie queda fuera. Todo lo que tiene que ver con el acceso, con los circuitos culturales a tierra en los distintos estados del país, con los centros culturales consagrados a lo más importante de la cultura nacional y universal, son parte de un proyecto integral, de un proyecto que da la posibilidad de lo que bien decía el presidente, de acceder a la felicidad. Si en algo tiene su papel, la cultura es la posibilidad de generar seres humanos libres, creativos, imaginativos, que cuestionan, que discrepan y que no solamente son importantes las audiencias y que no solamente son importantes las audiencias y el público, sino la posibilidad de ser actores culturales, de ir transformando la realidad a partir del poder transformador del arte. Trabajamos desde luego con otras dependencias en este gran proyecto. Agradecemos la presencia de Claudia, jefa de gobierno de esta ciudad. Muchas gracias, Claudia, del secretario de la Defensa, quien ha sido desde el inicio de esta propuesta una voluntad permanente de inclusión en este gran proyecto. Esto nos va tejiendo también una distinta forma de sociedad, una forma de sociedad en donde todos nos reconocemos como humanos y como partícipes de un proyecto común para el bien general, para el bienestar de todos. También articula este proyecto el trabajo que se ha hecho durante muchos años, tanto por el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso Pro Bosque, las distintas instituciones que están involucradas en este gran espacio, desde luego que estaremos trabajando también de la mano de Medio Ambiente, de Sedatu, de Conacyt, de la UNAM que tiene ahí la Casa del Lago, de distintas instituciones. Pero lo importante de esto y que tiene que ver con el llamado a los artistas, a los creadores, para ser parte de esta gran transformación, es que merecemos tener una calidad de vida distinta. El primero de diciembre, como ustedes saben del año pasado, se abre la que era hasta ese momento la Residencia Oficial de Los Pinos. Abrir estas compuertas a toda la sociedad, porque somos un gobierno de puertas abiertas, nos permite reconocer este gran territorio que hoy vamos justamente a ver como un solo proyecto. El que este espacio, que era un espacio de exclusión en donde solamente unas cuantas personas podían visitarlo y ahora se convierte, se abre y se abre al tránsito de los ríos, de la voluntad, de la cultura, de la transformación, a través de la gente que lo ha visitado y a través de las mejores mentes. En ese espacio se ha pensado el país por décadas, porque son una serie de actos simbólicos y de congruencia los que nos dan lugar a este momento. En su momento, el general Lázaro Cárdenas decide no vivir en un castillo en un país como este y se muda a este espacio, que era un espacio histórico en donde él nombra Los Pinos, porque ahí es donde conoce a Doña Amalia en su momento, y la Casa Lázaro Cárdenas se convierte en el centro de esta Residencia Oficial. A partir de ahí fue creciendo y tomando espacio del bosque. Este espacio abierto a la gente, a la creatividad, al arte, a los fenómenos culturales, será por ejemplo sede de la Orquesta Carlos Chávez, con una convocatoria abierta para una orquesta comunitaria, será en donde el proceso creativo esté evidente en todos los días a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y este espacio nos da la posibilidad de reconocer este gran territorio, el abrir esto y el abrir sobre todo este acto que parece simple, que es reconocer cuatro secciones de un gran bosque, el que nosotros tengamos la posibilidad o las familias tengan la posibilidad de caminar durante un día, de recorrer este gran espacio desde Chapultepec hasta Santa Fe, en un mismo recorrido, en un mismo espacio. Se trata de un proyecto de articulación de lo que ahí existe. Existen once museos, existen cinco parques, áreas naturales, desde luego el primer Panteón Civil de México, que es el gran Panteón de Dolores, tres centros hípicos, pero todas estas realidades, la Feria de Chapultepec, el museo, uno de los museos más importantes del mundo, que es el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, el Museo del Caracol, aquel espacio en donde Diego Rivera pinta estos murales submarinos para el Cárcamo de Dolores, toda esta obra se siente ahorita como espacios desarticulados, espacios donde uno visita a uno pero no tiene relación con el otro. Y este gran proyecto se trata de articular todo en un gran espacio cultural que se pueda recorrer, que se pueda visitar, que se pueda visitar con seguridad, con gozo y a partir de la concurrencia de todas las instancias que conforman este gran espacio. Por eso, la invitación a una persona que como eje creativo articulará todos estos esfuerzos y haría una convocatoria importante a distintas disciplinas para que se congregue en un proyecto común. Por eso, la invitación a un artista como Gabriel Orozco. No ha existido una transformación en el mundo, una transformación en la historia del mundo, que no esté acompañada y en muchos casos precedida por una transformación cultural. Esto tiene un valor muy importante, hago fehaciente el agradecimiento a Gabriel Orozco, artista de un reconocimiento nacional e internacional, por sumarse a esto de manera generosa, de manera en la que su talento puede articular todas estas realidades y poner en la cabeza de un proyecto tan grande a un artista. Como les decía, nuestra misión es incluir a cada mexicano, independientemente de su condición, al goce de nuestra gran diversidad cultural. Estamos en un gobierno que escucha, que dialoga, que tiene las puertas abiertas y este es un gran símbolo de esto. Y la fuerza que tiene, la diversidad de opciones que tiene este gran espacio, las veremos ahora en un esquema, en un diagrama que nos hará reconocer todos aquellos espacios que quizá hemos visitado, pero que nunca hemos podido pasear de un lugar a otro en donde no se ha incluido a parte de la sociedad, porque hay una gran muralla que puede ser una avenida y que estas grandes puertas que se abren, se abren a la vida pública y será un espacio también de llegada y encuentro de lo mejor de la cultura del país, de diálogo con la cultura, con el mundo y será un espacio que conforme uno de los centros de los circuitos culturales más grandes del mundo. Muchas gracias y cedo la palabra al maestro Gabriel Orozco. Señor presidente, buenos días a todos. Para mí es un honor poder coordinar un proyecto que con tanto amor y con tanta dedicación se ha luchado y ahora tenemos la oportunidad de, con la unidad de todos los sectores que cuidan este bosque y que han tratado de hacerlo mejor por él, revitalizarlo ahora. Tenemos la oportunidad de, no solamente como un proyecto ecológico fundamental para el país, un proyecto ambiental que representa nuestra posible supervivencia, literalmente hablando, poder darle a este proyecto todo nuestro esfuerzo y tener a los mejores mexicanos, a los especialistas que pueden lograr cumplir un sueño de hacer esto, un ejemplo de la cultura ambiental y del desarrollo de un país en transformación como el nuestro. Tenemos aquí ya un bosque ampliado de casi 800 hectáreas, que es muchísimo, y que es el centro de una ciudad y el corazón de un país. La siguiente lámina muestra las posibles entradas que queremos abrir. También este parque, este bosque necesita una apertura, reformular su accesibilidad y su interconectividad con el entorno, con los visitantes, es decir, con el entorno urbano y con los visitantes extranjeros, tanto como los de todo el país que vienen a disfrutarlo. Entonces, estamos planteando y lo que estamos presentando ahora es un programa, es decir, no esperen ni podríamos ahora ver cuál sería la infraestructura urbana más eficiente para empezar a desarrollarlo como un centro cultural. Tampoco hay que podemos decir cuáles van a ser los elementos artísticos o esculturas que probablemente van a ser funcionales, van a ser elementos que funcionen dentro del organismo, que es esta nueva revitalización del bosque. Pero sí podemos empezar a hablar de interconectividad, cómo hacerlo que empiece a circular en la mente de los mexicanos y empezar a construir lo que se necesite para su revitalización y su reforestación. La siguiente lámina es simplemente una distribución de las diferentes, lo que llamamos nodos culturales del parque. Ustedes saben, conocen la primera sección, donde tenemos desde el Museo de Antropología, el Castillo Chapultepec, Museo de Arte Moderno, Museo Internacional Rufino Tamayo, pero también está nuestro zoológico, que es histórico. Y ahora tenemos, aparte de otras cosas, tenemos Los Pinos como un centro de la cultura política del país, desde que el general Cárdenas se muda a Los Pinos, como su casa de campo, o su casa de su residencia, pero que está en medio del campo, bastante sencilla, en cierta manera, para lo que después se convirtió Los Pinos en un centro de poder, que ahora se abre para dar servicio cultural, político, social a los mexicanos de este nuevo México. Esta es la zona de la primera sección. Aquí tenemos, obviamente, en la parte de arriba el Auditorio Nacional y el Centro Cultural del Bosque, y esta es la parte de Los Pinos. Vamos a priorizar este tránsito peatonal, familiar, que dé seguridad para poder conectarnos con la feria, el Museo Tecnológico, el Museo del Niño, y entrar a lo que llamamos el Centro Ecológico y Tecnológico de la Nación, que es la zona donde está el Museo de Ciencias Naturales, el Cárcamo, donde llega, tenemos que ver los datos concretos, pero aquí llega o por aquí pasa 30% del agua que entra a la Ciudad de México. Esto, hay que implementar aún más las cosas y los logros que ya se han hecho en esta zona, como el SOPE, donde hay zonas para correr y deporte, pero todavía podemos hacer más, podemos tener un Museo de la Diversidad, tal vez, no hay que pensar mucho de muchos museos, hay que pensar en centros donde podamos tener nuestro conocimiento y nuestra cultura de la biodiversidad, tal vez un posible jardín botánico, si lo logramos, el más importante del país. Después de aquí entramos a la zona del Panteón de Dolores, que es el primer panteón civil en la época de Juárez, precisamente, que se hizo en el país y que es realmente muy interesante por dentro, muy hermoso y se puede abrir y manejarlo como un paseo posible y además implementar su servicio de alguna manera para que siga funcionando, pero tenga un carácter de darle su lugar como memoria histórica del país. La tercera sección, que últimamente ha sido muy famosa porque salió en los programas de televisión muy dramáticos, como si fuera un lugar realmente peligroso y sí, estaba un poquito abandonado, pero aquí es muy importante para nosotros y eso es una de las motivaciones que a mí me hizo tratar de, bueno, aceptar la invitación, el honor que representa participar con un equipo que está tratando de revitalizar esta zona, que es muy importante porque tenemos dos sectores de la ciudad, dos sectores sociales diferentes, que tenemos que integrarlo aquí y lograr que esta zona, este bosque sea el bosque de la interconectividad y en su reforestación, que es fundamental, y como reserva ecológica consiga también promover la nueva cultura mexicana, la nueva cultura mexicana de modelo ambiental que queremos, de modelo social, funcional y el arte y la cultura como una vocación de servicio y con una vocación cívica en relación a nuestra vida cotidiana y nuestra comunicación y nuestra unidad. Para lograr aquí, yo creo que es imposible, ahorita hablar de números en particular, cuánto puede costar sembrar árboles, suena como que poca cosa, pero hay que ver cómo irrigar esto, ya hay programas, tenemos que tomar estos cauces donde viene el agua, la queremos, podríamos pensar en unos lagos aquí o unas presas, un destino, hacer el agua visible para que los pájaros regresen, tengan donde beber y aparte sirva para alimentar los árboles y ese destino cultural del agua, es decir, el agua como destino cultural. Por supuesto, ya tenemos el lago, el famosísimo lago de Chapultepec y los dos lagos de acá, pero esto puede convertirse en algo así. Ahora es un momento en el que lo importante es imaginarnos lo más que podamos, lo mejor que podamos, hasta dónde podemos llegar. ¿Cómo podemos conectar esto? Aquí a lo mejor vamos a necesitar mucha tecnología para lograr cruzar el periférico peatonalmente. Aquí la apertura del parque en toda esta área de constituyentes hasta esta zona es muy importante, cómo reurbanizamos tal vez el tránsito vehicular para lograr esta interconectividad, cómo acercamos a los habitantes de esta zona a que nos ayuden a reforestar, a convivir en toda esta zona, un posible centro deportivo urbano, una posible zona donde montar a caballo no sea una actividad de la élite, sino de repente pueda ser una tradición que podamos retomar con la policía montada, por supuesto. Y a la hora de llegar y conectar la cuarta sección con la enorme y muy importante infraestructura que tenemos ahí y que la Sedena está donando al pueblo de México para su utilización, podemos generar, adiestrar, podemos tener, por supuesto, muchos museos, o sea, muchas instituciones que sirvan y den servicio a todo el bosque. Hasta el punto de la zona de los territorios de la Secretaría de Agricultura, que es un bonito cierre de circuito de parque porque, pues al final, estamos hablando de reforestar, de sembrar, del cultivo y de agricultura. La palabra agricultura es importante porque, finalmente, el arte es como la agricultura, no solamente es industrial y decorativo, también el arte funciona como funciona la agricultura. Hay que ser pacientes, hay que saber sembrar, hay que saber cosechar a su tiempo, y es una forma de presentar un programa que desde un inicio y a partir de mañana podemos empezar a construirlo y a revitalizarlo, pero también a formular posibilidades, paisajes posibles y la cultura que queremos. Entonces, todo, al final, se va a trabajar en cada zona con mucho cuidado, con mucha economía y mucha precisión para que no haya un solo desperdicio de un solo centavo y cada infraestructura, tanto urbana como ecológica, tenga una razón de ser y termine siendo autosustentable y tal vez positivo neto, quiere decir que termine siendo y produciendo oxígeno, cultura y sea una parte fundamental de nuestra vida cotidiana y su posible supervivencia. Más o menos es ahí. Y no va a cobrar este gran artista, que eso es lo más… No, 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 lo más importante es que vamos a contar con su creatividad. Ahora sí, Claudia. Muchas gracias, señor presidente, por permitirme estar aquí en esta conferencia de prensa y por este proyecto que es tan, tan importante para la Ciudad de México. Como ya se mencionó aquí, estamos hablando de casi 800 hectáreas, cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. La primera sección que queda, que quizá es la zona histórica donde está el Castillo de Chapultepec. La segunda sección que es donde está el Museo de Historia Natural, donde está la feria. Antes, la primera y la segunda sección tenían una falta de conectividad, porque justamente ahí están los pinos. Ahora, con la integración de los pinos a este gran proyecto, pues se genera una mejor conectividad entre la primera y la segunda sección. La tercera sección que es la zona de Barrancas, que está en la parte alta de Constituyentes y Reforma, entre Constituyentes y Reforma. Esta es la parte que aún no ha sido intervenida. La primera sección se intervino cuando el actual presidente de la República fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. La segunda sección que fue intervenida posteriormente. La tercera sección que es la zona de Barrancas, repito, entre Reforma y Constituyentes. Y ahora, pues gracias también a la generosidad del presidente de la República, vamos a tener la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en este campo militar F1, que está en la parte alta de Constituyentes. Y gracias también a la generosidad de la Secretaría de la Defensa, en donde una parte va a ser espacio para la Guardia Nacional y otra parte, casi 50 hectáreas, van a ser incorporadas al Bosque de Chapultepec. Entonces, tenemos las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Solo para que tengan una idea, Central Park tiene 54 hectáreas y aquí estamos hablando de casi 800 hectáreas. Es decir, no tiene ninguna comparación, es el espacio natural y cultural más grande que cualquier ciudad haya soñado en el mundo. Así que es un enorme agradecimiento decir que este es un proyecto en donde se incorpora la parte ambiental, la parte ecológica, finalmente es un área de valor ambiental, que así está reconocida. Este es un bosque urbano, el Bosque de Chapultepec. Entonces, tiene una parte fundamental que es ecológica, ambiental y otra parte fundamental que es cultural y un espacio de esparcimiento, que en realidad no solo es para la Ciudad de México. Cualquier turista extranjero o nacional que viene a la Ciudad de México, uno de los sitios a donde se acerca es precisamente al Bosque de Chapultepec. La idea ahora es que no sean cuatro secciones aisladas, sino que tengan una interconectividad, que cada sección tenga su vocación, se respete lo que existe, pero tenga su vocación y uno en el momento que entra al Bosque de Chapultepec pueda estar todo el día, regresar al siguiente día, estar varios días y una vez que se interne al Bosque de Chapultepec pueda tener la interconectividad entre las cuatro secciones. Es un honor también que Gabriel Orozco, quizá el artista plástico más reconocido internacionalmente de nuestro país, sea quien coordine este proyecto cultural. Él además tiene una enorme sensibilidad ambiental, así que es ideal para este proyecto y además, como dice el presidente, pues está donando su trabajo de manera honorífica. Así que muchas gracias. Y solo recordarles para finalizar que cuando el presidente fue jefe de gobierno, se inició el rescate del Bosque de Chapultepec. Tuvimos cerrados varios meses la primera sección para poder hacer un rescate natural. Ahí se inició. Y recordar también que en aquella época se recuperó el Parque de la Hormiga, que había sido quitado del Bosque de Chapultepec, digamos que después del 88, para no decir nombres. Se recuperó ese espacio para el Bosque de Chapultepec y hoy se está incorporando los pinos a este gran espacio. Así que para nosotros en la ciudad y a nombre de los habitantes de la Ciudad de México, quiero agradecer al presidente de la República porque realmente este es el mejor sueño que cualquier habitante de la ciudad pueda tener. Así que muchísimas gracias y estamos cooperando en todo, no solamente porque está a cargo de nosotros ahora la administración, estamos trabajando para que este sea un proyecto del gobierno federal, del gobierno de la ciudad y que sea el espacio cultural y natural más grande del mundo en la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues esa es la exposición general. Si les parece terminamos con el tema. Si tienen preguntas sobre este tema en particular o ya queda lo suficientemente expuesto. Adelante. Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Sí me gustaría nada más que nos informaran de quién dependerá la conservación y el cuidado y la administración, si a nivel federal o por el gobierno local, porque en sexenios anteriores incluso hubo algunas disputas, porque pues como eran de partidos diferentes y pues el bosque sí sufrió gran deterioro, incluso en la conservación de los animales. Por otra parte, ¿de cuánto será la inversión inicial y si estaba ya previsto en el PEF o no? Y si podrían tener esa información. Y por último, en cuanto a la conservación de los animales, ¿cómo será? ¿Si se va a seguir el mismo esquema o se irá a hacer algo así como African Safari para tener una convivencia más cercana con los animales por parte de los niños de los visitantes? Gracias. Gracias. Y ahorita para preguntarle a usted también aparte. Gracias. Hay espacios que tienen que ver con instalaciones del gobierno federal, inclusive de asociaciones civiles que van a ser tomadas en cuenta. Desde luego, es el proyecto de todos y de todas. Tenemos que unirnos. Acerca de la administración, consideramos que lo mejor es que esté a cargo del gobierno de la Ciudad de México y que ayudemos todos en lo que nos corresponde. Vamos a tener ya el presupuesto pronto, no se va a requerir de muchos fondos porque todo lo creativo va a ser aportado de manera voluntaria. Como aquí lo mencionó Gabriel, se va a buscar que no se desperdicien los recursos, que no se trate de construcciones que puedan convertirse en elefantes blancos, sino que todo tenga una razón de ser y que se manejen con racionalidad los fondos. Tenemos el presupuesto para llevar a cabo este proyecto. ¿Y sobre el zoológico? Sí. Ahí está el zoológico de Chapultepec. Estamos reorientando los tres zoológicos de la ciudad, Coyotes, Chapultepec y Aragón, hacia un esquema de conservación de fauna, es decir, no la vieja visión de los zoológicos, de ir a ver a los animales, sino realmente como un espacio de conservación. Actualmente hay un poco más de presupuesto para Chapultepec y se va a seguir desarrollando más presupuesto y mejora para el beneficio de los animales que habitan en el zoológico de Chapultepec. Y aparte hay fauna nativa que está principalmente, bueno, en todo Chapultepec, pero también en la tercera sección, que también habrá su manejo. Hay algo importante que no se ha dicho, no sé si ponen la imagen. Miren, esa parte que se integra, que pertenece a la Secretaría de la Defensa, son más de 100 hectáreas, es una parte histórica, es la fábrica de armas, se funda desde la época del presidente Juárez, son sitios, son monumentos históricos. Y ahí está el pueblo histórico de Santa Fe, fundado por Tatabasco, que se aisló completamente. Gabriel Orozco señalaba algo que es muy importante, abrir las puertas para que se pueda entrar, que es increíble, pero la gente que vive cerca no puede entrar a esos espacios. Entonces, en una visión distinta lo que se quería hacer con ese espacio, que ahora pasa a formar la parte del bosque, la cuarta sección, era fraccionarla, ya se tenía hecho hasta el avalúo. Se estimaba, de acuerdo al avalúo, vender ese espacio en 12 mil millones de pesos. Se acuerdan que aquí incluso hablamos del tema. Bueno, después de un tiempo se decide que se integra todo este espacio al bosque para el disfrute de los capitalinos, de los mexicanos, porque el bosque es de todos los mexicanos. Cuando uno vive en un estado, en una región del país y viene a la capital por primera vez, y si se pregunta dónde quieres ir, ¿qué te gustaría conocer de la Ciudad de México? Pues de los sitios obligados, cuando se es niño, cuando se es joven, pues es uno de ellos el bosque. Entonces, es de todos el bosque y además va a tener también mayor afluencia de turistas, porque se va a convertir un atractivo mucho mayor en lo artístico y en lo cultural, un gran espacio. Hay una enfermedad que se produce de tanto ver arte y de tanto ver cultura, y en este caso, además de la paz del arte y de la cultura de convivir con la naturaleza, que es famosa, que suele darse en los grandes sitios donde se tropieza uno con el arte, con la cultura, por ejemplo, en Florencia, de estar todo el día viendo exposiciones de arte, de cultura, pues a Miguel Ángel y a otros grandes artistas. Dice que se termina aturdido con este síndrome. Aquí, al final del día, después de estar recorriendo este bosque, pues vamos a tener que darle algún tratamiento médico a quienes lo visiten, porque es realmente muy intenso, va a ser mucho, muy intenso. Ya de por sí es importante esta zona, lo va a hacer mucho más. Entonces, comentarles nada más esto de que se agrega estas 100 hectáreas, 120 hectáreas se agregan porque se resolvió financiar, seguir con el programa de traslado de las plantas de de las fábricas de armas, de la Secretaría de la Defensa hacia Puebla, que ya se tiene presupuesto con ese propósito, ya es un proyecto iniciado y se va a desocupar toda el área, la mayor parte del área. Solo van a quedar algunos sitios históricos de la Secretaría de la Defensa, para un casino y se van a construir, pero muy pocas viviendas para la Guardia Nacional, para la Secretaría de la Defensa. la Secretaría de la Defensa y se logra la integración con un espacio que era del Estado mayor presidencial, que se integra todo, no se suprime, no se elimina el club hípico, también todo esto es importante aclararlo porque si no se malinterpretan las cosas, no se integra, eso es parte de lo mismo. Esto es una de las peculiaridades que tiene el proyecto, integrar todo, o sea, no eliminar nada y abrir el espacio. También buenos días. Preguntarle. En la tercera sección había problemas de litigios, había una inmobiliaria que estaba reclamando parte del predio de la tercera sección del Bosque de Chapultepec. ¿Cómo va este tema? Ya se resolvió, no hay ningún problema legal en todas las secciones. Muchas gracias. Hay ahí todavía algunos litigios, pero no tienen ninguna posibilidad de salir beneficiados, porque realmente históricamente esto es la tercera sección del Bosque de Chapultepec, así que en realidad no tiene ningún problema. También recordar, esto es importante, que también cuando se inició el rescate se constituyó el Consejo Rector Ciudadano y el Fideicomiso Pro Bosque, con distintos empresarios que donan recursos para el rescate, y ambos organismos se mantienen y se van a involucrar en el proceso. Gracias, buenos días a todos. Presidente, cambiando de tema, ayer la Secretaría de Hacienda dio a conocer… No, pero… Si les parece… Ah, perdona. Sí. O ya, ¿les parece? Y entramos ya para que… Isabel ya inicie… ¿El qué? El tema de los fondos, presidente, por favor. El tema de los fondos, que dice que no se van a requerir muchos, pero ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto dinero estamos hablando? Y ahora tú empiezas con… O sea, ¿de cuántos fondos estamos hablando y en cuánto tiempo estará el proyecto? Lo voy a precisar, porque se está iniciando. Aquí lo importante, lo más importante es la creatividad, el concepto ecológico, artístico, cultural y se va a elaborar el presupuesto. No va a ser mucho, estoy seguro. Y ya tenemos los recursos para llevarlo a cabo. Yo pienso que en unos dos o tres meses les podemos presentar ya el presupuesto. En general, ¿cuánto va a costar?, ¿qué tiempo de realización?, ¿cuánto tiempo se terminaría? Por etapas, ya se van a incorporar de artistas, aquí hay para todas las disciplinas, arquitectos, ingenieros, ecologistas, para agrónomos, porque hay que tratar el bosque, en fin, para todos. Entonces, se va a hacer una convocatoria y se va a elaborar el proyecto y se va a entregar en dos o tres meses. Presidente, ¿y se prevé un mecanismo en el que también participen privados en el financiamiento? Sí, sí, ya lo están haciendo. A eso se refería Claudia, que ya existe un fideicomiso y estoy seguro que van a participar y lo vamos a hacer con la colaboración del sector privado. Y solamente el asunto del tiempo, presidente. ¿En cuánto tiempo prevén tener ya todo el proyecto para la mitad del sexenio? Pues estamos, sí, yo creo que para la mitad del sexenio, en tres años ya va a estar. Esta pregunta la hice en la mañana a Gabriel, dije sí, ¿en cuánto tiempo? Porque no es obra civil solo, no son puentes o segundos pisos, pues son estructuras de arte. O sea, sí son puentes, pero tienen que ser ecológicos, acorde con el medio ambiente. Realmente es una gran obra de arte cultural. Entonces, todo esto lo vamos a tener ya más claro pronto con el proyecto de dos, tres meses, ya les podemos decir, costos, tiempos. Yo espero que esté para mitad del sexenio terminado, eso sería lo ideal, pero para no equivocarnos, no fallar, no quedar mal, va a ser un proyecto del sexenio. O sea, durante el gobierno se va a concluir. Presidente, gracias. Entonces, una más y entramos a lo general. La secretaria, para las habitaciones, para las casas de la Guardia Nacional, ¿a cuánto de territorio, cuánto se va a destinar a ese espacio? Y si esto, preguntarle a la doctora Sheinbaum, ¿no viola el programa de desarrollo urbano para la construcción de vivienda en esa zona de valor? Sí. Sí. Las casas adicionales van a ser en la zona impactada, donde ya existen casas actualmente de la Secretaría de la Defensa Nacional y se van a construir de acuerdo a los usos de suelo de esa zona. No va a haber nada fuera de los usos de suelo. Y es en la zona impactada, no es en la parte del bosque ni de las barrancas, que cruzan dos barrancas del río Tacobaya. ¿Cuánto sería la medición, doctora? ¿Cuánto sería el territorio? Si quieren, ya después con todo el proyecto se presenta, pero no va a haber impacto al medio ambiente. Es en la zona, repito, donde ya existe vivienda de la Secretaría de la Defensa y de acuerdo a los usos de suelo. Y todas son para Guardia Nacional. Así es. Gracias. Gracias. Bueno, si les parece, entramos ya a… Se quedan, ¿eh? No, no, no. Gracias. Les invitamos. Adelante. Gracias. Buenos días a todos nuevamente. Presidente, pues la noticia que da el día de ayer la Secretaría de Hacienda en cuanto a la expectativa de crecimiento, de que lamentablemente se tiene que bajar esta expectativa, no vamos a crecer. No va a crecer la economía como se esperaba la recaudación de impuestos, cuál es su postura, qué números tiene usted, desde cuando se sabía. Y en este contexto, en este panorama, seguirán siendo los migrantes centroamericanos una prioridad para su gobierno con estos números, con esta expectativa de crecimiento. Y usted ha dicho que, bueno, no va a viajar hasta en tanto no se concreta este acuerdo importantísimo con los Estados Unidos en materia de inversión económica. Pero, bueno, ¿ha pensado usted en la posibilidad de invitar a los presidentes de los países centroamericanos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, aquí a nuestro país, pues para que también ellos den señales de que están haciendo la tarea en sus países y que los migrantes pues disminuyan la llegada a nuestro país? Finalmente, al llegar a la frontera, son situaciones de crisis para quienes viven ahí. ¿Y qué se va a hacer? Me gustaría saber cuál es la postura del gobierno mexicano en cuanto a la venta de armas. Se ha dicho mucho de que esta regulación que se permite en los Estados Unidos para comprar cualquier arma, pues es la manera más fácil que tienen las organizaciones criminales en nuestro país para armarse. ¿Cuál es la exigencia al gobierno de Donald Trump en esta materia? Tenemos el episodio lamentablemente histórico de Rápido y Furioso, que nunca se aclaró ni se castigó en nuestro país. ¿Cuál es la postura del gobierno en la Cuarta Transformación en esto? ¿Qué se le pide al gobierno de los Estados Unidos? Muchas gracias. Bueno, miren, la proyección que presentó Hacienda al Congreso es un estimado, prudente, conservador. Para no contradecir a quienes están elaborando proyecciones de crecimiento, sobre todo para no contradecir al Banco de México. Si ustedes revisan el documento que presenta Hacienda, es muy parecido al diagnóstico que tiene el Banco de México. Yo respeté ese trabajo de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, porque estamos actuando con responsabilidad, con seriedad. Sin embargo, yo considero y a las pruebas me remito, además vamos a poder aquí constatarlo, se está grabando lo que estoy diciendo. Yo creo que se quedaron corto en la proyección, que vamos a crecer, como se estima, en cuando menos dos por ciento este año. Ese es mi pronóstico, dos por ciento. Y el año próximo vamos a crecer ya tres por ciento. Y apuesto, trato hecho. En el caso de si seguirán siendo los migrantes una prioridad los migrantes centroamericanos y si va a invitar a los presidentes de El Salvador, de Honduras, pues que hagan la tarea. Buscando el acuerdo, ayer nos reunimos con legisladores de Estados Unidos, también nos visitó la presidenta de la ONU, María Fernanda Espinosa, una mujer extraordinaria, talentosa, ecuatoriana, que es la presidenta de la ONU. Y hablamos del tema, desde luego, y vamos a seguir trabajando para la elaboración del programa de desarrollo para Centroamérica y para nuestro país, con la participación del gobierno de Estados Unidos. Y sí tenemos comunicación con autoridades de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Inclusive, hace poco me reuní con el presidente electo de El Salvador y, entre otras cosas, quedamos en hacer una gira juntos por Chiapas. Vamos a visitar las regiones de Chiapas donde se está aplicando el programa Sembrando Vida, porque la geografía, el clima, la naturaleza de Chiapas es similar a la de Guatemala, a la de El Salvador, a la de Honduras. Entonces, es la misma flora, es la misma fauna, entonces aplica este programa en todo Centroamérica, podría llevarse a cabo en todo Centroamérica. Entonces, estamos en comunicación constante, permanente, siendo también muy respetuosos de las decisiones que está tomando el gobierno de Estados Unidos, pero nosotros haciendo lo que nos corresponde. Les comentaba ayer del dato que del número total de deportaciones, hablaba yo del 10, del 12 por ciento, en realidad es el 16 por ciento. Hoy ya tenemos el dato, del total de deportados, sólo el 16 por ciento son mexicanos, la mayoría son hermanos centroamericanos que tienen la necesidad de trabajar. Entonces, hay que resolver este tema abriendo posibilidades, oportunidades de trabajo en Centroamérica y en el país. Precisar nada más la cuestión de la gira, cuándo se haría esta gira por Chiapas. Y justo lo que señalaba, el 16 por ciento de los deportados son mexicanos, muchos de los que son deportados son de otros países. Está la cuestión de las armas. Yo le preguntaba, ¿cuál es la demanda de su gobierno para que se dejen de armar justamente, aunque sea en el plenasmo, las organizaciones criminales en nuestro país? Sí, estamos trabajando en eso, hacer una propuesta. No queremos ahora, porque está el diferendo sobre lo de la frontera, no queremos ahora señalar el tema, el asunto, pero es indudable de que tiene que haber un mayor control sobre la venta de armas del lado de Estados Unidos, que hay mucho tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, incluso hay datos de que están vendiendo más que antes las armerías ubicadas en la frontera del lado estadounidense. Pero no queremos polemizar, o sea, vamos a buscar la forma de resolver el problema, queremos llevar una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Ayer se lo expresé a los legisladores, que me pidieron una postura, hablé con toda claridad de que hemos mantenido una buena relación con el presidente Donald Trump. A pesar de las diferencias, considero que es buena la relación y estamos nosotros decididos a mantener una buena relación, una relación de amistad, de cooperación, de ayuda mutua, que no haya pleitos, que podamos entendernos, diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. Bueno, no vamos a caer en ninguna provocación. Les decía yo que la gente en nuestro país, los mexicanos, la mayoría quiere que no exista confrontación. Queremos el cambio, la transformación por el camino de la concordia. Y vamos muy bien, vamos muy bien, aunque quieran descarrilarnos, sabemos muy bien cómo seguirnos conduciendo. La economía va muy bien, miren, ayer empieza el segundo trimestre del año, nuestro peso así, fortachón, nuestra moneda. O sea, esos son los datos, la inflación abajo y está llegando el apoyo y se está reactivando la economía popular. Y no olviden, una cosa es crecimiento y otra es desarrollo. Ahora va a haber mucho más desarrollo en el país, independientemente del nivel de crecimiento que tenga la economía, va a haber más desarrollo, porque el crecimiento es crear riqueza, el desarrollo es crear riqueza y distribuir con justicia la riqueza. Eso es lo que va a ir ahora, una mejor distribución del ingreso, una mejor distribución de la riqueza. Y esto es lo que genera el bienestar y la felicidad. Es una forma distinta de medir, son de los nuevos indicadores que hay que tomar en cuenta. La gira va a depender del acuerdo. Si se tiene que ir a Washington para firmar el acuerdo de desarrollo con inversión para crear empleos y para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio, voy a Washington. Si no, no hay ahora este tema, o sea, tengo que quedarme aquí. No vamos a hacer candil de la calle y oscuridad de la casa. Ah, la gira sí, esa sí, en Chiapas sí, creo que en un mes, un mes, sí, sí, ahora sí que para abril o para mayo, pero sí vamos a estar, sí, voy a dedicar un fin de semana y quedé en invitarlo al presidente electo de El Salvador para que me acompañe. Si no, toda la gira un día que podamos ver lo que se está haciendo en el Soconusco, lo que se está haciendo en la Alacandona, en todo lo que es la cuenca del Usumacinta. Entonces, vamos a preparar esa gira. Presidente, buenos días. Soy Paul Velázquez de Ni Uno Más, Ni Un Corrupto Más en gobierno. Creo que compartimos el eslogan. Le quiero hablar de Los Mochis. Manuel Guillermo Chatman Moreno, quien se hace llamar Billy Chatman, es el alcalde del PT en Los Mochis, con tres décadas de carrera política en el PRI y el SAT, donde creó una red de empresas de facturas falsas, hoy conocidos en la región como el Cártel del SAT, investigación que ya le hice llegar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por medio del senador Mario Zamora, el pasado 27 de febrero. En 2018, Chatman regresa con la candidatura después de 34 años de no vivir en la ciudad, toma protesta el 31 de octubre pasado y en noviembre la síndico procuradora Angelina Valenzuela Benítez, al no servir a los intereses del alcalde, es citada a la casa con él y otros funcionarios del gabinete y es amenazada con pistola. La síndico lo denunció en la Fiscalía General del Estado, expediente que no avanza por instrucciones del gobernador del PRI, Quirinordaz, y denuncia también en los derechos humanos, lo cual hoy le ha generado tener guardaespaldas para su seguridad y la de sus seis hijos. En diciembre, violando el reglamento de la paramunicipal, la Junta de Agua Potable del municipio de Ahome, Japama, destituye al gerente general, Luis Felipe Villegas Castañeda, por nergarse a desviar recursos públicos a las cuentas y asignar obra de forma directa a los amigos. La persona Felipe Villegas busca el amparo el 01 del 2019 y regresa a despachar a las horas con el amparo del juzgado quinto federal, sede en esa ciudad. A las horas el alcalde ordena que la fuerza pública tome la Junta de Agua para retirar al titular, situación que se mantiene el día de hoy, martes 2 de abril, y lo cual que ha demostrado un desacato al ordenamiento judicial del juez quinto federal. Número tres, en febrero pasado, el periódico El Debate en Sinaloa publica una investigación de malos manejos en el ayuntamiento. Al día siguiente, un comando armado de la policía municipal toma por asalto la casa de la familia de la periodista, le exigen los documentos de la investigación y le hacen un interrogatorio en su propia casa. La periodista también ha denunciado en la Fiscalía General, cosa que no procede por intervención del gobernador. En marzo, el pasado día 8, Día Internacional de la Mujer, que debería ser yo creo que el Día de la Humanidad, porque todos nacimos de una gran madre, la mujer policía Dinora Valdés tomó el micrófono en el evento sin autorización y denunció que lo que se decía era letra muerta, pues que la corporación policíaca es misógena, machista y denigra a las mujeres policía. El alcalde le mantuvo un secuestro de 36 horas incomunicada, a pesar que a la sociedad le exigíamos la liberación inmediata de la policía. Una denuncia más al alcalde por medio de este elemento. Quinto, para terminar, porque hay muchos, ese mismo día en el despacho del alcalde, es citada la licenciada en mercadotecnia, Ángela Teresa Herrera Beltrán, encargada de campañas de difusión del ayuntamiento, donde la despide con el argumento misógeno al decirle una mujer no puede estar en este cargo. Le exige la renuncia y ella se niega, simplemente la amenaza de muerte, diciéndole muchos han muerto por menos. Ángela Herrera también ha denunciado al alcalde en la Fiscalía del Estado y en Derechos Humanos hace unos días. Presidente, la petición es la siguiente. Los ciudadanos han juntado miles de firmas para llevar al alcalde a juicio por violencia política y de género, buscar en el Congreso del Estado la destitución. El problema que tenemos los ciudadanos y los medios de comunicación es que los regidores del municipio, del Partido del Trabajo, están en contra nuestra. La senadora Imelda Castro minimiza la situación con una declaración diciendo solo es un estilo de gobierno diferente. El senador Rubén Rocha Moya prefiere guardar silencio y preparar su campaña para el 2021. Peor aún, el delegado Jaime Montes es cómplice porque gente cercana a él pertenece a la nómina. Presidente, la sociedad le pide que con su liderazgo se una a esta causa, se juzgue a estos malos funcionarios como usted lo declaró el día de ayer, salve al municipio de la ingobernabilidad que se vive y evitar que las balaceras que han regresado después de 10 años que no existían, hoy se encuentran empezando a crecer. Manuel Guillermo Chatman Moreno, Billy Chatman, es misógeno y no puede ser quien represente a una sociedad sana. Primer pregunta es la invitación, le hago la segunda ahorita. que nos ayude a juzgar. Sí, pues iniciamos contestándote que tienes todo el derecho de manifestarte, que lo has expresado, que esto ya es importante, el que puedas denunciar estos hechos, que se sepan, para eso son también estas conferencias, para que ustedes, los representantes de los ciudadanos que ejercen el periodismo, el noble oficio del periodismo, puedan darle voz a quienes no son escuchados o son ofendidos, humillados. Entonces, ya creo que muchos se enteraron de esta denuncia y en lo que corresponde a nosotros hacer el compromiso de buscar que te reciba, si es posible, el día de hoy el fiscal general de la República, Alejandro Germán Eso. Bien. Segundo tema, presidente. En Sinaloa, el jueves usted hablaba de empresarios con contratos leoninos y no nos debemos olvidar que para que existan siempre hay un gobierno cómplice. En Sinaloa, no soportamos a unos empresarios ya. Imagínese que el día de mañana un empresario de aquí fuera y secara el bosque de Chapultepec para quedarse y poner sus empresas. En la ciudad existe uno que ha secado reservas ecológicas para poner sus gasolineras. Al otro día invade un parque de una colonia o amenaza y compra casas a unas personas donde le gusta una esquina. Me refiero al gasolinero Nemesio Artola. Se le pide su intervención para que Pemex intervenga en las licencias de permisos de gasolineras donde se han violado las reglas. Existe otro empresario que la ley de fraccionadores de vivienda habla que del área vendible deben de donar una parte para crear equipamiento urbano, escuelas, hospitales, centros de cultura y lo más común, que es un derecho natural, área recreativa y deporte. El empresario Alberto Mesta en 2015 le solicitó al ayuntamiento priista que le devolvieran 21 áreas de donación que funcionaban como parques. El gobierno se los entregó y afectó a 5 mil familias. Se le pide, presidente, intervenga para que el empresario donde no ha construido más casas en este momento devuelva esas áreas de donación. La facturación ascenderá a 800 millones de pesos solamente en el centro de la ciudad por hacer más casas. Aunque no lo crean, en Los Mochis se amenaza con sentencia de muerte a 200 personas. Dentro del Hospital Seguro Social, el área de hemodiálisis, ante la falta de máquinas, medicamento y material de curación, los usuarios hicieron público a los medios. En la investigación los directivos negaron la situación. Lo peor es que los reunieron, los obligaron a firmar una carta donde decía que recibían un servicio de calidad o se les retiraría el servicio. Es una condena de muerte a dos semanas con una agonía. Se le pide que intervenga ante el titular Germán Martínez para que se garantice máquinas de hemodiálisis, material de curación y medicamento. Y por último, los renunciados del servicio de administración tributaria le piden su intervención porque fueron obligados a renunciar perdiendo sus derechos de antigüedad de servicio al país. Presidente, son los cuatro puntos. Muy bien, vemos lo de el Seguro Social con Germán Martínez. Aquí Jesús nos va a ayudar. Lo de las denuncias sobre invasiones de predios, que nos ayude la función pública a hacer la investigación, a ver si nos corresponde. si se trata de predios de la federación o lo que tenga que ver con nosotros y si no, turnarlo a la autoridad competente. Por eso, lo vemos. Y lo mismo, lo mismo, se ve, se atiende aquí. y ahí lo revisamos también con Margarita Ríos, la directora del SAT. Y todo lo que podamos ayudar y les entendemos, sobre todo cuando se trata de periodistas de los estados, porque están muy expuestos. Aquí, en la capital, te puede hacer una denuncia y es muy difícil que se encuentren con el que se sienta ofendido por la nota o por el reportaje. pero en los estados, en los pueblos, las banquetas son muy angostas. Entonces, ahí siempre se topan. Entonces, es muy valiente, muy admirable lo que hacen los periodistas de los estados. de todas maneras, todos, todos debemos cuidarnos, protegernos, ayudarnos y que se respete la libertad de expresión, que seamos tolerantes, respetuosos de la libertad de expresión. Entonces, con Jesús vamos atendiendo todo. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Evaciones. Son dos preguntas muy concretas, qué bueno que está también la doctora Sheinbaum. Ya es 2 de abril y todavía hay una duda en los adultos mayores de 70 y más. Cuando usted fue jefe de gobierno, instituyó la pensión, fue evolucionando y a últimas fechas a ellos les daban mil 150 pesos mensualmente y una aportación federal de 560. Eso sumaba al mes mil 710 pesos y en dos meses tres mil 400. Ahora que se unifica a dos mil 500 se les va a restar 920 pesos. y ellos están preguntando ya se canceló lo que usted instituyó en su tiempo. Esta unificación le significa casi cinco mil 700 pesos al año. Entonces, quieren saber si ya se pierde ese programa y si ahora los gobiernos locales tendrán la opción también de manejar esas partes adicionales. Quieren saber los adultos mayores, en concreto los de 70 y más. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, miren, Claudia va a complementarlo. Yo aprovecho para informar que se va a seguir apoyando a los adultos mayores. son dos mil 550 pesos bimestrales. La mayoría de los adultos mayores de la Ciudad de México ya recibía una cantidad parecida, un poco menos, ahora aumenta, poco, pero hay un aumento. En el resto del país los adultos mayores recibían la mitad, mil 160. pesos bimestrales, ahora van a recibir el doble, ya están recibiendo el doble. Entonces, lo que se está haciendo es que se empareja para todos los adultos mayores dos mil 550 pesos a partir de los 68 años, en el caso de comunidades indígenas a partir de los 65 años, por razones de justicia es general. En el caso de la Ciudad de México, en los últimos tiempos un número de adultos mayores, además de esa pensión, recibía otro apoyo. ahora ya todo va a ser dos mil 550 pesos parejo. Ese es el programa, por eso hay esta desorientación, porque no se ha informado adecuadamente. también lo otro es que ya la tarjeta para ir a la tienda se sustituye por una tarjeta bancaria, ya se va a recibir el dinero de manera directa, o sea, es con la tarjeta, para que el adulto mayor pueda hacer de su dinero lo que considere. O sea, la otra tarjeta cuando iniciamos era de apoyo alimentario, iba el adulto mayor a un centro comercial y podía adquirir hasta cierta cantidad, ahora la tarjeta es para que retire su dinero el adulto mayor, desde luego todo de manera directa. la tarjeta hoy precisamente porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero vivimos muy cerca y hoy pasamos a dejar a Claudia que también tiene reunión temprano, le dimos un aventón, porque platicamos de esto y el tema fue precisamente el de adultos mayores y Claudia va a informar sobre este tema, va a haber una conferencia de prensa. Sí, vamos a dar una conferencia de prensa con la secretaria de bienestar del gobierno federal y su equipo, porque los primeros tres meses el gobierno de la ciudad dio la pensión adulto mayor, como se venía dando a 525 mil adultos, en realidad son cerca de 800 mil adultos en la Ciudad de México e históricamente había un rezago, entonces ahora este rezago lo va a asumir el gobierno federal y en realidad va a asumir toda la pensión adulto mayor. Durante este mes ya abril, dado que todavía no está completamente transmitido todo el programa, son alrededor de 180 mil adultos que el gobierno de la ciudad le sigue depositando en su tarjeta de pensión alimentaria, otra parte se deposita en la pensión del IMSS y del Issste, a los que son pensionados, porque ellos también reciben su pensión y otra parte es con la nueva tarjeta del gobierno. Entonces, más tarde vamos a dar la información, la conferencia de prensa conjunta para informar exactamente los números y que no haya ningún problema con los adultos. Todos los adultos van a recibir su pensión del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Perfecto, doctora. Y la segunda, señor presidente, también hay una curiosidad de la sociedad, vieron que usted tiene una licencia permanente de manejo que nos mostró hace un par de días y entonces preguntaban si el señor presidente cuando fue jefe de gobierno pudo hacer eso porque ahora como presidente no se pone de acuerdo con la doctora Sheinbaum y abren otra vez el programa de licencias permanentes. Aquí está mi licencia permanente. Entonces, la sociedad quiere tener una de esas. Pero eso se lo dejamos de tarea, que lo analicen porque son circunstancias especiales, pero eso posteriormente. Ya vamos a terminar la conferencia de hoy porque nuestros invitados Gabriel, la verdad, es un gran artista pero como tiene su personalidad porque es un hombre con criterio es bastante huraño. Entonces, nos costó trabajo convencerlo de que viniera él a exponer, no lo hace. Entonces, yo recuerdo haber visto, conocí, porque era director de la revista de pueblos indígenas en el INI, cuando yo fui director del INI hace más de 30 años, a Juan Rulfo. Él era director de la revista del Instituto Nacional Indigenista y era muy tímido como persona, gran escritor. Y así, por lo general, el maestro Toledo también pone distancia, cuida bastante su intimidad, suele pasar. hay un escritor que respeto mucho, aunque a veces no coincido con él porque tiene posturas distintas, Gabriel Said, que no se deja retratar, una vez lo retrataron y hasta denunció al fotógrafo. Entonces, ya no queremos abusar más de Gabriel. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana.